El juzgado quinto penal del circuito con funciones de conocimiento condenó en audiencia virtual a 34 años de prisión a un campesino identificado como Nicolás Alberto Llerena Ropain por los delitos de tentativa de homicidio agravado y porte ilegal de armas de fuego. Los hechos se registraron en el año 2016 tras la denuncia de varios compañeros que realizaban una minga en la Plaza Alfonso López de Baydupar. De acuerdo al ente acusador, el antes mencionado habría intentado asesinar a José María Ángel en la vereda Las Guitarras, jurisdicción del corregimiento de Aguas Blancas.